Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta primera jornada sobre blanqueo real estate todo lo que tiene que ver con la ley aplicada a los negocios del real estate esta es una jornada que se realiza en forma presencial y también es difundida por las redes así que contamos aparte las presencias aquí por ejemplo tenemos en este caso a la doctora Laura Belli que es directora de la carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio de la Universidad del Museo Social Argentino al presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Juan Benazar a la licenciada María del Cámara Lincolniene que es la representante legal del Instituto de Capacitación Inmobiliaria a quienes realmente agradecemos su presencia y por supuesto a los invitados que tenemos tanto en forma presencial como en forma virtual cabe destacar por supuesto que este evento se realiza en forma conjunta con la Cámara Inmobiliaria Argentina, el Instituto de Capacitación Inmobiliaria y la Universidad del Museo Social Argentina donde hoy estamos y que objetivamente nos han prestado y han colaborado con las instalaciones y para no dar mucho preámbulo vamos a darle la palabra al señor presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Juan Benazar Gracias Claudio, bueno, gracias a todos Profe Alonso, que también está participando es un creador del Instituto de Capacitación Inmobiliaria de la República Argentina es un honor y un gusto En respecto al blanqueo si bien hoy vamos a hablar del blanqueo a la construcción o sea partir desde el 0 kilómetro en adelante hasta el 50% nosotros hemos acompañado y colaborado desde lo que es la mesa de políticas del suelo con todas las instituciones hemos ido trabajando durante un año para que fuera incorporado a todo lo que se venía hablando del blanqueo que hubo un primer blanqueo que fracasó prácticamente casi nulo el segundo blanqueo a nuestro entender si en el usado iba a tener un resultado menor al esperado entonces empezamos a continuar no solo con las reuniones sino con las distintas comunicaciones que realizamos a través de todos los medios de comunicación las gestiones con diputados, senadores bueno, pateando pasillo por pasillo tratando de entender y hacer entender un poco de qué se trata el usado el usado a nuestro entender es más del 90% de la oferta de una inmobiliaria se diría que hay inmobiliarias que prácticamente no manejan nuevo o sea que es una institución que hoy a lo largo y a lo ancho de todo el país depende cómo se mire no hay una estadística concreta y real pero la vamos a tener, si Dios quiere, con el indicador del INDEC hoy por hoy estamos hablando hay de 60.000 profesionales inmobiliarios dentro de los colegiados hay provincias que no tienen colegios o sea dentro de la AFIP nosotros tenemos entendido que hay arriba de 150.000 inscriptos y si a todo esto le seguimos sumando servicios inmobiliarios sin hablar siempre de construcción y desarrollo estamos hablando arriba de 300.000 inscripciones en AFIP si sumamos lo que es construcción y desarrollo inmobiliario estamos hablando del 15,2% del Producto Bruto Interno y el 8,9% del empleo estable quiere decir que nuestra organización dentro de la torta nacional es más que importante hay 130 rubros que viven directamente de la actividad y hay muchos más rubros que viven en forma indirecta lo que uno toma por rubros aparte de lo conocido como puede ser el piso, la abertura lo que es la electrificación en general todo después viene el arco profesional otro dato de color desde que se anunció la posibilidad de aprobación o no del usado a partir del jueves anterior hace prácticamente unos 5 días el día viernes prácticamente había un mundo de consultas para el lunes ya empezaron inmobiliarias del interior sobre todo las que estaban en condiciones empezaron a publicar al día de hoy esas inmobiliarias ya tienen no solo publicaciones y consultas sino están hablando de concreciones y todo esto se genera en un marco de expectativas porque todavía no sucedió el blanqueo de hecho acá el profesor Zunini va a hablar directamente del blanqueo que está y no del que está por venir el que está por venir se tiene que dar pero el hecho de la expectativa generó muchas cuestiones y hoy aparte de esta capacitación queremos dejarla sentado que la vuelta a lo tangible se está dando un cambio de matriz en los negocios a nivel internacional con la desvalorización de las divisas con todo lo que está sucediendo en el mundo más todo lo que está sucediendo en la Argentina un aumento a la demanda de la parte educativa en el sector inmobiliario hubo un aumento de la demanda de productos inmobiliarios y hubo un retiro de la oferta de hecho hoy estamos viendo distintos portales que están hablando de una disminución de la oferta cuando hablábamos de 350.000 propiedades a nivel nacional nos tocamos en un portal con Claudio nos dieron una explicación y hablaban de 700 o 750.000 propiedades en la oferta o sea el doble lo informaban previamente en general todas las instituciones esto hoy ya en Capital Federal hubo un descenso y hoy leía los números estamos en 160.000 propiedades el cual hablábamos de arriba de 200.000 propiedades y a nivel nacional lo que se hablaba de 350.000 era 600 o 700.000 propiedades hoy se está hablando en firme que prácticamente no superan los 400.000 todo esto que está haciendo que el comprador se resuelva si nosotros empezamos a manejar el mercado nada más que por expectativa y no a la concreción viene un veranito muy lindo que para nosotros era el 2023 una bisagra 2024 un de venta el veranito supuestamente viene en el verano porque ya se está dando las condiciones y aparte si se llega a probar el blanqueo que no solo nuestra expectativa está entre el viernes el jueves tener entre noviembre y diciembre intentar que que esto lo traten y lo aprueben si esto sucede en enero, febrero, marzo vamos a tener un trabajo extraordinario así que olvídense de vacaciones porque venimos de seis años previamente de vacaciones hay que apuntalar la operación inmobiliaria y esto lo que nos va a traer es un dinamismo total la reunión del jueves del ministro de economía Sergio Massa no solo nos atendió prácticamente una hora de su tiempo de su escritorio en particular sino que él se siente muy identificado con el sector tanto de construcción e inmobiliario porque su papá su mamá que hoy está jubilado o trabaja o trabaja indirecta o directamente de la actividad quiere decir que la apuesta es muy fuerte a nuestra actividad como a otros sectores que están funcionando y nuestro sector ya en el interior ya ha dado resultado de crecimiento de lo que es la parte agropecuaria y un aumento de la demanda del 40% un aumento de la revalorización de arriba de un 10-15% ya nuestras propiedades o las propiedades que están en oferta habían tocado una meseta de valor en la meseta de valor con esta expectativa de compra no se van a modificar los valores en lo inmediato pero sabe el comprador que de acá a uno o dos años la regulación de valor debe estar así que bueno desde ya gracias adelante profe bueno gracias que tal buenas tardes voy a tener que parar porque bueno tengo que ir manejando esto acá yo lo que quiero que presten atención un poco corroborando lo que decía recién Alejandro es el título que muchas veces uno lo lee como bueno el título es para hablarlo rápido el título dice claramente normalización de la tenencia de moneda tanto nacional como extranjera no declarada para invertir en y acá viene lo importante incentivo a la construcción federal argentina como primera medida y sabemos como bien también se hace en un momento que si hay una industria madre que compite con una industria también muy importante que es la automotriz es la nuestra porque como bien decía mueve no solo puestos de trabajo directos sino que mueve puestos de trabajo indirectos muchísimos y por otro lado como bien también aclaró la cámara insistió para que además de los proyectos de la consultoría o sea de todo aquello que sea a estrenar será agregar la compra venta de inmuebles o sea los inmuebles ya con escritura los inmuebles usados como se denomina en el mercado ¿por qué? y porque así como la industria de la construcción tiene muchísima gente y muchísimas empresas que mueve la industria inmobiliaria también tiene tiene muchísima gente muchísima gente que trabaja en las inmobiliarias que vende alquila administra inmuebles y que se está en este momento también necesitando un impulso entonces tanto la industria de la construcción como la industria inmobiliaria y todo su quehacer hace que los dos temas sean realmente muy importantes por lo tanto yo opino igual que que ojalá que se apruebe rápido está incluido ahora lo vemos en el presupuesto en el proyecto de presupuesto del 23 y además hay beneficios impositivos bueno el tiempo que tengo es muy corto entonces lo primero que marqué son los objetivos el primer objetivo claro que tenemos acá es la fuente de empleo un puente de empleo así lo llama la ley ¿por qué un puente de empleo? sencillo porque lo primero que va a buscar la ley dice es la capacitación de obreros en la construcción o sea se va a buscar capacitar obreros en la construcción ustedes saben que la construcción tiene de toda la vida haciendo esto tiene desde el obrero más simple aquel que pone ladrillos etcétera 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 hasta lo más calificado como puede ser un chesero como puede ser un califaccionista etcétera 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 la idea de la ley es ir capacitando empleados para la construcción que en muchos casos ellos tienen planes hoy en día toda la economía argentina está llena de planes por todos lados en todas las industrias y un poco creo yo la idea es volver al trabajo o sea la necesidad de los planes pudo haber sido en momentos muy difíciles como los que tuvimos en el 2001 etcétera etcétera pueden haber sido necesarios y uno apoyó inclusive que sí que había gente que necesitaba tener una ayuda pero creo que si queremos volver al trabajo volver a la producción volver al crecimiento y combatir el déficit fiscal lo que tenemos que hacer es ir quitando esos planes pero no quitándolos y dejando a la persona en cero porque no es posible es inviable hacer una cosa de ese mismo entonces la idea es transformar el plan en trabajo formal esa es un poco la idea de la ley y aunque a ustedes parezca mentira este es el objetivo número uno de la ley no es el dos o el tres este es el uno por eso empecé por ahí o sea la idea es la reducción del déficit fiscal ¿cómo reducimos el déficit fiscal? reducimos el déficit fiscal si vamos bajando toda esta cantidad de subsidios planes y demás que tenemos entonces si yo transformo es más la ley dice claramente durante 360 días la persona va a tener y mantener su plan y va además de mantener su plan la persona va a trabajar va a empezar a trabajar en la construcción con esa preparación previa que se le va a dar esto es muy importante este es el objetivo número uno ¿por qué? porque estamos nosotros de por medio está la construcción y está como decía también el tema inmobiliario así que tenemos ahí tenemos el objetivo número uno el objetivo número dos es la reactivación de la construcción como recién decíamos como empresa madre como lo es la automotriz de muchísimas empresas y generadora de muchos puestos de trabajo esto para nosotros en la actividad inmobiliaria es lo que se denomina la consultoría inmobiliaria la actividad inmobiliaria tiene dos ramas bien claras la intermediación inmobiliaria ahí es donde los inmobiliarios se mueven en lo que hace a alquilar vender administrar propiedades y la otra rama que es la más joven que es la que tiene menos años y es la que está creciendo en la Argentina es la consultoría inmobiliaria ¿qué es consultoría inmobiliaria? generar y desarrollar proyectos inmobiliarios ¿cómo lo genero? ¿cómo lo comercializo? ¿cómo lo apalanco? ¿cómo logro hacerme del dinero para salir del puerto a y llegar al puerto Z sin tener inconveniente? entonces esto es el segundo objetivo reactivar la industria de la construcción o sea reactivar la rama de la consultoría inmobiliaria entonces lo que nos nos pide la ley es que utilicemos los vehículos que nos genera el mercado secundario de capitales y acá es donde quiero hacer hincapié en algo muy importante durante muchísimos años la construcción se financió se apalancó con el mercado financiero solamente la Argentina no tenía y todavía hoy tiene un desarrollo de mercado secundario o mercado de capitales bastante lento y creo que ahí es donde debemos hacer la otra vez hablábamos hablábamos en una radio estábamos con Alejandro hablando y ahí es donde tenemos que hacer mucha difusión y mucha educación la gente a ver si yo le digo a alguien plazo fijo me puede hablar 10 horas si le digo caja de ahorro lo mismo y así se dice y si le digo hipoteca lo mismo ahora si yo le digo certificado de participación título representativo de deuda cuota partes securitización o titulización de hipotecas terminan como diciendo haberse llenado con ginebra entonces esto es lo que nosotros tenemos que lograr tenemos que lograr que la gente entienda que si el mercado financiero obviamente en los momentos durísimos como tiene en este momento del país con tasas que son imposibles para desarrollar ningún emprendimiento lícito digamoslo así ningún emprendimiento lícito entonces tenemos que ir al mercado secundario de capitales en el mundo en primer lugar lo ocupa el mercado secundario de capitales y detrás de él el mercado financiero nosotros los argentinos no lo tenemos desarrollado entonces todo esto tiene que ver con la Comisión Nacional de Valores obviamente es ella la Comisión Nacional de Valores la que genera todos estos instrumentos y que los ha metido y los ha trabajado dentro de lo que la Comisión denomina PIC ¿qué son los PIC? los PIC son los productos de inversión colectiva en el mundo todos los productos de inversión colectiva todos los PIC son los que por ahí construyen una torre de 17.000 metros cuadrados y ustedes ¿cuántos inversores están en ese desarrollo? y a lo mejor hay 100.000 personas desarrollando agoniendo los productos 100.000 personas desarrollando el producto ¿y qué es eso? eso es el crowdfunding son todas estas herramientas que vuelvo a repetir no las conocemos no tenemos difusión de todo esto entonces la Comisión se metió con los PIC y dijo bueno vamos a darle dos vehículos a los PIC en la Argentina el primer vehículo de los PIC son los fideicomisos financieros no los ordinarios privados a los que estamos acostumbrados a ver constantemente en el desarrollo inmobiliar los fideicomisos financieros son aquellos que hacen captación del ahorro público tan permitidos a titulizar obras o sea emitir títulos para que con ese dinero una vez colocados los títulos yo me pueda financiar me pueda apanar en un proyecto inmobiliario entonces ¿cuáles son los elementos? ¿cuáles son esos títulos que la ley nos pide que usemos? es la ley la que nos pide que usemos nos pide el certificado de participación y dentro del certificado de participación nos pide que usemos la resolución 623 del 2013 que sacó esa resolución la sacó la Comisión Nacional de Valores y que significa ahorro en metro cuadrado hace dos minutos les dije si yo le pregunto a alguien plazo fijo le pregunto caja de ahorro me va a decir enseguida que es si yo le digo ¿por qué no ahorras en metro cuadrado? ¿por qué no ahorras que me compre un departamento? no, no, no un metro cuadrado ¿cómo un metro cuadrado? sí, un metro cuadrado yo puedo hacer una obra con ahorro en metro cuadrado en base a la resolución de la Comisión Nacional de Valores que dice los certificados de participación podrán ser necesarios para adquirir una unidad funcional o equivalente eso dice la resolución ¿qué significa? si yo voy a una obra estructurada de esa manera y le digo yo quiero un mono ambiente son 35 metros cuadrados te puedo dar 35 certificados de participación ah o sea yo estoy comprando vos me estás comprando un mono ambiente con 35 metros cuadrados tomá acá tenés 35 certificados de participación ahora si una persona dice yo no tengo para comprar 35 metros cuadrados me quiero comprar una vivienda pero no lo tengo ¿y cuál la plata tenés tanto? bueno te pueden comprar 5 metros cuadrados bueno dame 5 son 5 certificados de participación el día que la persona entra entra un valor de pozo y el día que sale sale un valor ya capitalizado esos 5 metros cuadrados capitalizado los puede invertir en otra obra en donde en el pozo adquiere a lo mejor 9 o 10 certificados y en 2 3 vueltas se compra una unidad funcional de 35 metros cuadrados o sea es la posibilidad que tendría en la Argentina que es tan difícil por lo fuerte del valor del metro cuadrado en la Argentina es la posibilidad que tendría un argentino que cree que nunca va a poder llegar a comprarse una unidad funcional estas cosas son las que esta ley está queriendo que usemos resultado de todo un trabajo que esta resolución la sacamos entre Cámara Inmobiliaria Argentina y Comisión Nacional de Valores la Cámara Inmobiliaria Argentina me acuerdo si fuera ahora me llamó me dijo Valentine que estaba de presidente me dijo Eduardo tenés que ir a la Comisión Nacional de Valores porque nos llamaron para decirnos que quieren sacar un ahorro en metros cuadrados por no a vos que estás todo el día hablando de estas cosas porque yo siempre parecía el loco que habla de estas cosas ustedes lo mandaron a mí y ahí estuve nos llegó un año y ocho meses un año y otro y sacamos esa resolución miren de la fecha 2013 ¿ustedes creen que alguien sabe que existe esto? no no lo sé yo que lo pelí durante un año y tres meses la otra el otro título de un fideicomiso financiero es aquel título representativo de deuda no es ni más ni menos que didácticamente hablando lo que sería una obligación negociable de una sociedad anónima ¿qué genera eso? yo invierto y me llevo una tasa punto no quiero metros cuadrados bueno por lo tanto yo tengo inversores de renta e inversores de metros cuadrados los dos eso es utilizar estos medios que nos brinda la Comisión Nacional de Valores y el mercado secundario de capital y después aparecen estos son espectaculares todavía yo no puedo creer que nosotros no lo hayamos podido desarrollar como se deberían haber desarrollado fondos comunes de inversión cerrados inmobiliarios hay una discriminación que hace la ley 24.083 que es la ley de fondos comunes de inversión esa ley 24.083 ¿qué tal? ¿buena estado? esa ley la 24.083 es la que dice claramente que existen dos tipos de fondos comunes de inversión están los fondos comunes de inversión abiertos y están los fondos comunes de inversión cerrados ¿cuál es la diferencia? los fondos comunes de inversión abiertos a nosotros en la actividad nuestra no nos interesan porque ¿qué hacen esos fondos? compran bonos dólares yen oro todo lo que se les ocurra a plazo fijo lo que ustedes quieran son especulativos pura y exclusivamente especulativos ¿qué es un fondo común de inversión abierto? aquel que puede suscribir por ejemplo dice bueno vamos a ir a suscribir 100.000 cuotas apartes 100.000 y hacen negocios y negocios compran venden compran venden especulan especulan compran venden y un día dice che tenemos una buena utilidad afiancemoslo en el mercado hagamos un rescate entonces suscribieron 100.000 y salen a rescatar rescatamos 40.000 cuotas apartes y aquellos que ven que ganaron plata se anotan y en el rescate y el fondo pasa de 100.000 cuotas apartes a tener 60.000 cuotas apartes por eso ya va abierto porque entre la suscripción y los rescates va cambiando la cantidad de cuotas apartes que tiene el fondo los nuestros son cerrados ¿por qué son cerrados? porque yo voy a financiar un proyecto de economía real nada de especulación ¿qué significa un proyecto de economía real? Cramer 2020 voy a construir Cramer 2020 10 pisos de pisos una torre lo que fuere voy a construir Cramer ¿cuánto necesitas? 60 millones de pesos 60 millones de pesos bueno la comisión te va a decir que prepares todo el proyecto se lo lleves a hacer aprobar se llama Pipe Pipe que es producción inversión y estrategia va a analizar un estudio contable que trabaja con la comisión nacional de valores va a analizar y va a decir este proyecto Cramer 2020 es viable y lo que promete tanto pagar en las cuotas partes como renta o en las cuotas partes como capitalización es real hemos estudiado cuánto se vende en metro cuadrado y coincide con lo que dice hemos estudiado a cuánto se construye en metro cuadrado y con qué calidad de determinación y coincide por lo tanto apruebo ese fondo común de inversión cerrado ahora ¿es exclusivamente para negocios inmobiliarios? entonces identificalo fondo común de inversión cerrado inmobiliario así podría si fuera forestación se llamaría fondo común de inversión cerrado forestal pide la identificación la ley cuando un fondo se va a dedicar a un producto exclusivo como en este caso real estate inversión inmobiliaria ¿cuál es el elemento que nos pide la ley allá arriba que utilicemos para blanquear? comprar otra parte de capitalización o de renta o ambas yo puedo comprar capitalización puedo comprar renta puedo comprar una puedo comprar la otra lo que más me guste bien los tiempos no me permiten hablar más profundamente y de más cosas nosotros dimos una charla de esto en el instituto de capacitación inmobiliaria de la cambio inmobiliaria lo dimos en dos jornadas de dos horas cada uno de 18 a 20 el 14 y el 15 de septiembre ahí uno se puede explayar y puede entrar a fondo con cada uno de estos temas acá lo único que voy a hacer es mencionárselos de esta manera entonces también esta ley que está aquí le da un beneficio a los titulares de inmuebles aptos para desarrollos inmobiliarios ¿qué quiero decir con esto? si yo tengo un terreno ¿sí? y no lo tengo declarado bueno así sea que se lo venda a un desarrollador inmobiliario de obra nueva ese blanqueo que yo estoy haciendo tanto para la venta como para si no quiero vender digo no 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 yo te lo invierto en el proyecto ¿qué querés? un fideicomiso financiero bueno yo te voy a invertir en el fideicomiso financiero mi terreno y me voy a llevar tantos metros cuadrados equivalente al valor de ese terreno eso siempre paga el impuesto a la transferencia de inmuebles si es persona humana o sucesión indivisa paga ITI que es el impuesto a la transferencia de inmuebles que pagan las personas humanas siempre y cuando no hagan habitualidad en la compra de inmuebles si hacen habitualidad pagan impuesto a la ganancia el ITI es para aquellas personas humanas que hacen transferencia de inmuebles sin tener habitualidad en el acto adelante entonces cuando vos estás haciendo la transferencia del inmueble sea a veces me ha pasado armar un fideicomiso y que la gente me diga yo te aporto la tierra y dame metros cuadrados sobre el valor de la tierra ¿qué tiene que hacer el fideicomiso? tiene que tomar la tierra y pagar si es persona humana el ITI y si es persona jurídica si es un terreno de una sociedad anónima tengo que pagar impuesto a las ganancias y al 35% es muchísima plata en el momento cero de un proyecto sacar el 35% de una tierra que en la Argentina no te vale menos de un millón de dólares dos millones de dólares tierras que realmente son muy aptas para desarrollos inmobiliarios el 35% de eso es mucha plata bueno señores eso es un beneficio que da la ley y te dice no lo pagues lo prorrogás ¿y cuándo lo pago? él suponga vamos al mismo ejemplo para no perderlo tengo miles de ejemplos pero vamos a hacer uno solo yo tengo un terreno y se lo aporto a un desarrollador inmobiliario y le digo bueno yo no quiero plata yo lo que quiero son metros cuadrados entonces yo voy a tener un derecho de beneficiario dentro del fideicomiso de que cuando la obra termine yo me voy a llevar tantos metros cuadrados en unidades funcionales dos, tres, cinco depende chicas, más grandes medianas me voy a llevar ¿cuándo tengo que pagar ese impuesto? desde el punto de vista obviamente el negocio lo paga lo paga el negocio ¿cuándo vamos a pagar como negocio como desarrollador dentro del fideicomiso el impuesto? el día que se termine la obra uno dos el día que yo le diga dame las unidades funcionales que ya están terminadas porque quiero que me las adjudiques ahora ahí el fideicomiso tiene que pagar el impuesto o sea hay prórroga de lo que había que pagar en el momento cero antes de mover la tierra es fantástico eso fantástico el ahorro que implica financieramente eso es fantástico bien después hay que dinamizar el mercado inmobiliario esto es lo que estamos esperando que se apruebe esto es lo que no entró dentro de la ley sino que entró dentro del proyecto de presupuesto nacional en el artículo 71 ponga proyecto de presupuesto 2023 artículo 71 y ahí van a tener esto de dinamizar el mercado inmobiliario de qué manera cuáles son las posibilidades primero que nada como digo artículo 71 del proyecto de presupuesto 2023 que permite ese artículo 71 que además de todo lo que tenía que ver con la consultoría inmobiliaria con la generación comercialización apagando apalancamiento de un proyecto inmobiliario tiene que ver con el usado con aquel producto que ya tiene primera escritura y entonces lo único que dice la ley es señores aquellos que blanqueen tenencia de moneda nacional o extranjera no declarada y la inviertan comprando un inmueble que ya tiene escritura o sea un inmueble usado va a tener dos destinos tiene que tener obligatoriamente dos destinos uno vivienda única y permanente del que blanquea y su familia pero eso mueve el mercado inmobiliario obvio que lo mueve porque quien dice no tengo propiedades no las tengo y nunca las quiso tener hay mucha gente que dice yo prefiero no tener propiedades le gustan no tenerlas punto bueno esa gente que hoy por ahí ve la oportunidad porque el mercado está muy caído y entonces es si a ver si yo tuviera el dinero para blanquear sé que el mercado está vendiendo a valores muy bajos el metro cuadrado y que las contraofertas que cuando el tema es digamos más normal oscilan entre un 5 a un 10% dentro de un rango entre un 5 a un 10% hoy se escuchan contraofertas de 30 40 50% una locura total sin embargo hay necesitados de vender que cierran estas operaciones entonces si yo blanqueo hoy y me compro y lo digo es para vivienda única familiar y permanente estoy haciendo un muy buen negocio y estoy moviendo el mercado inmobiliario la otra condición sin ecuano o sea vivienda única y permanente perdón y la otra es el crecimiento de la oferta de inmuebles en alquiler ¿por qué? porque la ley dice si usted blanquea y se compra un usado lo tiene por el proyecto y por el proyecto y el artículo 71 del proyecto de presupuesto lo tiene que llevar a vivienda para alquiler por 10 años hay que llenar un formulario que lo tiene a fin obviamente en ese formulario vos firmas que lo vas a alquilar durante 10 años con lo cual se incrementa muchísimo la oferta de inmuebles en alquiler esto es la ley esto esto es la ley su primer objetivo ser un puente de empleo reemplazar reemplazar manteniendo durante 360 días un plan que tenga alguna persona sin trabajo capacitarlo meterlo dentro de la construcción en lo que hace a trabajo y ese trabajo formal a los 360 días de haber ingresado y empezado a trabajar y capital estar haciéndose idóneo en el área en la que se meta a partir de ahí el plan se le cae pero su ingreso en un trabajo formal y con jubilación y con vacaciones y con obra social con todo lo que ustedes quieran que el plan no le da a partir de ese momento la persona volvió al mercado laboral y nos permite empezar a bajar el déficit fiscal que produce bancar todos estos planes que como digo son necesarios y lo fueron en un momento pero hay que hay que ponerse las piernas y reemplazarlos señores basta reemplacemos los planes por trabajo busquemos eso el otro objetivo es la construcción y el tercero es el mercado inmobiliario con estas condiciones entonces para aquellos que que también quieran saber cómo se mueve la evaluación y la repatriación de la moneda extranjera hay algo que quiero dejar también en claro el beneficio impositivo con beneficios impositivos entre otros porque hay más es que la evaluación de la moneda para pagar hay un impuesto que hay que pagar para el blanqueo que depende desde el 22 de agosto del 22 cuando empezó a tener vigencia por boletín oficial la ley 90 días el impuesto es el 5% de lo que yo declaro el día 91 al 180 es el 10% y del día 181 al 360 es el 20% entonces ok pero yo no tengo pesos va a ser poca la cantidad de gente que se quedó en pesos por eso en los plazos fijos y demás pero no tiene declarado entonces no sirve no sirve entonces por lo real va a ser moneda extranjera dólar que es el argentino se mueve más con dólar que con euro dólar ¿cómo valúo el dólar para pagar el impuesto al dólar oficial? yo declaro 100 mil dólares multiplico por vamos a redondear multiplico por 150 pesos y pago el 5% el 10 o el 20 dependiendo del momento ahora esa misma evaluación de la moneda ustedes no van a decir bueno pero entonces quiere decir que vos estás blanqueando 100 mil dólares y en la SECONAR que es la cuenta a la que hay que depositar el blanqueo el dinero a la SECONAR me van a entrar 150 mil pesos perdón un millón y medio de pesos porque me los dan al oficial no a la cuenta SECONAR para que vos hagas tu inversión en alguna de estas cosas es el valor MEP o sea que un minuto por favor o sea que pago impuestos por 100 mil dólares a mercado oficial y me consideran mi inversión en la SECONAR a valor MEP esto fue un buen criterio como para decir bueno ya que estamos con una derecha cambiaria tan grande y entonces nadie va a querer poner dólares para que en la SECONAR le quedaran los dólares al oficial pues se hizo esta discriminación esto también es muy importante es más si lo tengo afuera porque acá por eso puse evaluación y repatriación si lo tengo afuera los dólares y lo tengo en un país que está dentro del GAFI o sea que no está en países que pueden ser del terrorismo o sea de cosas ilegales completamente armas terrorismo trata blanqueos etc si lo tengo en un país que está dentro del GAFI Argentina está dentro del GAFI obviamente si es un país dentro del GAFI te lo van a permitir traer de la siguiente lo digo en cuatro palabras porque explicar esto lleva mucho tiempo pero lo voy a tratar de dejar clarito lo primero que hay que hacer es decidirse estoy supongamos estoy en Nueva York soy residente pero mi plata la tengo en Nueva York Nueva York es una de las plazas y en Europa si la tengo en Europa es Luxemburgo ahí están las dos plazas voy a ir a Luxemburgo voy a ir a Nueva York voy a buscar un operador de bolsa en Nueva York o en Luxemburgo y le voy a decir que quiero comprar las dos posibilidades que tenemos en la Argentina de traer el dinero es títulos públicos en moneda extranjera yo puedo ir al operador de Nueva York y decirle toma todo este dinero que lo tengo blanco en Estados Unidos yo lo tengo declarado o sea en Estados Unidos pero no lo tengo declarado en Argentina bueno estos dólares comprame títulos públicos argentinos de moneda extranjera y mandáselos al operador de Buenos Aires que yo elijo fulano de TAN para que él reciba esos títulos él recibe los títulos en la Argentina los títulos públicos los vende en el MEP y yo me hago de los dólares los dólares los tengo que depositar en la cuenta especial de la ley y ahí traje la plata la otra manera es con lo que se llaman ADRs las ADRs son acciones compactadas y qué tipo de acciones son acciones argentinas que cotizan en el exterior como por ejemplo la de Caños sin costura Tenaris Tenaris cotiza en el exterior en las bolsas de Estados Unidos en Wall Street en todos lados entonces esas acciones empaquetadas me las compra el operador de Nueva York también lo manda como ADR a la Argentina en la Argentina se desempaquetan las acciones y entran al MEP y de ahí a la caja así podemos perfectamente traer el dinero del exterior entonces vuelvo a repetir si vemos que la cosa prospera porque todos sabemos muy claramente tenemos que en la Argentina se necesita para cualquier gobierno van nueve si no me equivoco ahora nueve blanqueos que se han hecho en la Argentina con distintos gobiernos de todo tipo Macri con todos todos los gobiernos han blanqueado el único que no blanqueó el único gobierno que no blanqueó durante sus cuatro años fue Néstor Kirchner justamente el único que no blanqueó Cristina blanqueó Macri blanqueó y los anteriores blanqueados todos blanqueados estuvo lleno de blanqueos ¿dónde el blanqueo triunfó? el blanqueo triunfa cuando hay credibilidad en el país cuando hay certeza cuando no hay incertidumbre lógico lógico es así entonces el éxito o no de esto bueno veremos ahora si esto empieza a levantar como decía Alejandro hace un rato se mueve el mercado hay más llamados hay más consultas e inclusive empieza a haber cierre de operaciones y bueno seguramente acá con don Jorge Alonso y compañeros nos pondremos a armar un nuevo curso de blanqueo y ahí sí en lugar de hacer esto que me parece en mi época cuando yo estudiaba era chico estaba el Lerú la profesora te decía toma estudiá San Martín Cruzando los Andes y te daba Iván era más o menos así y después yo iba a la librería y decía ¿tenés el Lerú de San Martín Cruzando los Andes? era fácil yo estudiaba San Martín Cruzando los Andes con el Lerú esto es un Lerú de la ley esto no es otra cosa que un Lerú de la ley y por las dudas para que todos tengan les dejo la normativa el que quiere tomar nota mientras hacemos después preguntas esta es toda la normativa la vigencia los plazos como le decía para las alícuotas del impuesto si yo blanqueo antes del 20 de noviembre de este año 5% si blanqueo antes del 18 de febrero del 23 10% y si blanqueo hasta el 17 de agosto del 23 20% plazo para invertir el plazo para invertir mi dinero de la seconar una vez que lo blanqueé es hasta el 31 de diciembre del 24 inclusive quiere decir que yo puedo ver ya en el próximo gobierno como están sea el mismo que está o uno nuevo pero como está el mercado y entonces ahí he decidido la inversión si me vuelco al usado si lo vuelco al usado con alquiler si lo vuelco al usado para vivienda propia si lo vuelco a la inversión de la construcción si me meto en un fideicomiso financiero si me meto en un fondo común de inversión cerrado inmobiliaria comprando cuotas partes de las cuotas partes quiero renta o no quiero capitalización porque veo un mercado que va a capitalizar el valor del metro cuadrado las leyes complementarias que son muy importantes que las tengamos yo en este seminario que dimos hablé de cada una de ellas en importancia esta ley la 27.440 la tiene que tener ahí al lado de la mesa de luz leanla leanla es muy buena esa habla muchísimo del tema de producción en la Argentina y de proyectos de economía real no especulativo y todos los vehículos son autorizados para realizar las inversiones en obra privada nueva como lo llaman la ley bueno así no perdón también las PIC las PIC todo lo que tiene que ver con la comisión en el título tercero de la ley que modificó el mercado de capitales el mercado de capitales se modificó en la Argentina hay un muy buen mercado de capitales en la Argentina se sacó una parte muy anquilosada que tenía el mercado que por eso no se desarrolló en la nueva ley mejor dicho en la ley modificada en el título tercero en el artículo 34 de la ley 26.831 ahí están las PIC lean las PIC lean eso lean eso perdón ahí está eso se lo dejo para que tomen nota yo paro acá y escucho todas las preguntas que quieran un aplauso muchas gracias pero no sé si logré el tiempo me pidieron que fueran 25 minutos no sé si lo logré o no lo logré se soportaron muy bien fue muy interesante voy a empezar con la pregunta me voy a hacer una cosa esperá yo hay otro micrófono por ahí este es un micrófono para preguntar y yo contesto a ver así que a ver mencionaste que uno tiene dinero para blanquear acá pero lo mencionaste blanqueado afuera o sea blanco afuera si uno no lo tiene blanqueado afuera ¿cómo es? es lo que te acabo de decir o sea o sea como mencionaste está blanco afuera por eso por eso a ver la exigencia de la ley es que el que blanquea tiene que ser residente argentino ¿qué significa residente? muchas veces el residente argentino es turma porque vive acá escucha escucha 20-20 quinto año no no es así el residente de la ley siempre de las leyes el residente es el residente fiscal tener quit o queen entonces si yo soy residente fiscal porque hay mucha gente que se va por un contrato de trabajo a Europa o a Norteamérica o a Canadá donde sea si se va y sigue siendo residente fiscal ¿qué quiere decir? sigue pagando su monotributo lo sigue pagando entonces si la persona es residente fiscal puede blanquear o como lo llama la ley porque blanqueo es una palabra que le molesta a aquel gran pagador de impuestos dice ah no otra vez idiota llaman como bebé ese no pago más entonces en vez de blanqueo se han utilizado diferentes palabras exteriorización declaración voluntaria y ahora se llama normalización de monedas no declaradas fíjense blanqueo nada blanqueo nada nosotros promocionamos blanqueo yo me enojo les digo a veces no digamos blanqueo porque la gente ve eso y dice una vez más me tomaron un video hay muchos que pagan todos sus impuestos y no quieren saber nada con esto les parece pésimo aunque les cobren ese 5% 10% dicen no es barato frente a lo que yo pagué es barato entonces si yo soy residente fiscal en la Argentina y voy a normalizar tendencia de moneda no declarada en el país o en el exterior da lo mismo da lo mismo ahora lo que quiero decirte que te quede claro es que la del exterior tiene que estar en países que estén dentro del CAFI si estás en países que no están dentro del CAFI no te van a dejar que vos las normalices porque son países que por lo general financian terrorismo trata armas etc entonces no tienes a ver entonces yo no puedo tener yo residente residente fiscal viviendo o no puedo estar residente fiscal viviendo en la Argentina residente fiscal no viviendo en la Argentina tengo dinero en Nueva York lo puedo traer de la manera que expliqué que es un poquito más larga un poquito más compleja hay más documentos etc etc pero no viene a esta charla que vinimos repito es más largo entonces pero es fácil es muy fácil es de bolsa de operador de bolsa de Luxemburgo o de Nueva York a operador de bolsa de Buenos Aires punto después caja de ahorro después Econar etc etc y con el beneficio positivo que yo marcaba de que ese dinero entra al MEP al valor MEP el otro día el BLU estaba algo así como 288 y el MEP estaba 315 o sea que más que el BLU bien ¿te contesté? por la sí decime perdón porque me pregunté desde hoy es para completar un poco la pregunta de Claudio buenas tardes porque Alonso Junio ¿qué tal? a ver tal vez es para completar y es modo práctico tengo yo 100.000 dólares en mi cajón bien está claro lo que aclaraste del valor del dólar blue y del dólar médica de este tipo en el cajón si en el cajón en el cajón hasta me estaría nunca he escuchado el cajón a ver miro el mercado 280 el blue 285 288 ahora voy a yo sé como te acabo de decir 288 292 295 lo que digo es por la que falta de inexperiencia y a lo mejor una pregunta muy básica pero ¿en qué momento? o sea yo pongo los dólares en esa caja no vos vas a tener que presentarte ante AFIP como primera medida por eso primero te vas a presentar ante AFIP le vas a decir buenas ¿qué tal? soy Jorge Alonso Junior seguramente te van a decir ah bien pasa nomás pero la idea es que la AFIP te va con la WIF te va a investigar te va a decir ok llene este formulario y venga mañana entonces te van a te van a buscar con lupa y si ven que realmente no tenés nada que ver con nada más que actividades lícitas pero que la Argentina tiene una informalidad del 50% o no o sea que aquel que gana 100.000 pesos o lo que fue el 50% se lo dan por debajo de la mesa porque hay un costo de seguridad social tan alto bueno entonces si ven que no tenés nada de WIF nada raro no sos persona buscada ni cosa por el estilo al día siguiente te van a llamar con un número y te van a decir anote por favor un número largo ese número es el que va a dejarte a vos ir al otro día así con el dinero o sea que tenés que ir al cajón y llevarlo lo llevas y lo entregás cuando lo entregás en ese momento va a entrar suponte en el banco en el que vos por lo que vos a lo mejor el banco central le exigió a todas las entidades financieras controladas por el banco central que abran la cuenta seconar entonces todos los bancos deberían tener hay algunos bancos y dicen no yo no porque le tengo miedo a la WIF ¿qué es le tengo miedo a la WIF? porque nada ni nadie te va a dejar exento de un problema de WIF si esa plata era de un narcotraficante le van a decir al banco señor usted dejó entrar al mercado plata de un narcotraficante entonces los bancos te ponen esa excusa mirá yo no quiero con la WIF yo la seconar no la voy a abrir o no la voy a tener operativa o si la tengo operativa atiendo los viernes de 9 a 10 a las 10 cierro ¿entendés lo que te estoy diciendo? entonces si vos vas al Banco Nación vas a tener la tranquilidad ahora si no tenés tu cuenta de relación tenés que transportar el dinero si vos tenés tu cuenta tu plata en una caja de seguridad en el cajón en donde sea en el Banco Galicia cualquiera vos lo haces en el todo en el Banco Galicia que obviamente tiene que abrirte la cuenta seconar y ahí se deposita el dinero obviamente tenés que pagar el impuesto 5 10 o 100 mil por 150 pesos esa es la base imponible de esa alícuota del impuesto la pregunta ahí si yo tengo 100 mil a 288 lo van a depositar no 288 no eso es no 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 pero digamos en mi cabeza yo tengo 100 mil a 280 me depositan 100 mil a 292 si o sea ganó plata ganó pesos en este momento hay no esperá vamos a borrar con ganado es exactamente igual que la paridad por ejemplo los bonos eso que yo te digo las ADR se manejan con la paridad la paridad se mueve todo el día toda la rueda en el mercado comercial toda la rueda de comercio en la bolsa de comercio se mueve la paridad entonces la paridad puede pasar de uno a otro y de arriba bueno hay momentos en que el blue tiene 330 vamos a acordarnos de aquella cifra y a lo mejor el MEP estaba en 305 entonces voy a decir pierdo en ese momento hoy en día hace rato ya vale más la cotización MEP que la cotización inclusive el contado con liquidación también lo supera al dólar blue pero sí a vos te van a depositar el dinero MEP no otro así lo dice la ley no lo digo yo lo dice la ley entonces a vos te van a depositar el dinero MEP esa es la base imponible ¿sí? perdón disculpame ese es el dinero que te van a depositar para que vos hagas inversiones y la base imponible es 100.000 por 150 y ahí pagas 5 10 o 20 esa es la diferencia cambiaria entre a lo que te cobra el impuesto y a lo que te reconoce para invertir en sea en el mercado de extrenar o en el mercado de uso ¿quedó claro? sí ¿cómo no? no podés vender dólares para pagar el impuesto el impuesto para hacer pesos espera un minutito no termino de entender ¿cómo? claro el impuesto hay que pagarlo en pesos sí por supuesto en pesos no te permiten vender parte de esos dólares no para eso hacerlo antes de entrar al banco claro o sea hacer cálculo decir bueno voy a blanquear 100.000 pero no tengo para pagar el impuesto no tengo los pesos para bueno en vez de 100.000 a ver 98.000 ¿cuánto está el B? 305 98.000 por 305 en época del 5% son tantos pesos a 150 por 5% ah que bien puedo pagar el impuesto el impuesto lo tenés que pagar de ahí no lo pagás con lo que metiste en la cuenta secona no es che de los 100.000 sacame el impuesto no no o sea que blanquís y no podés pagar el impuesto porque si no podés pagar el impuesto se te cae el blanqueo ojo sí Eduardo sí Eduardo me voy a remontar a los antes de los que sobre el delanqueo sino sobre las oportunidades que hay sobre las inversiones sí sobre todo sobre esos fondos de inversión ajá la pregunta que tengo es ¿cómo hacemos para masificar? ¿cómo hacemos para que nos llegue a...? bueno yo te voy a contar una cosa perdón gracias a Dios vos estuviste conmigo vos también vos también vos creo que en ese momento no hicimos una reunión de CEDIN la Cámara de Bolívar hizo una reunión de CEDIN y la hicimos en el anfiteatro del Banco Nación ¿te acordás o no? yo me acuerdo que también empecé igual que hoy no me hablen de política porque no vengo a hablar de política porque si no empiezan ¿pero cómo? ¿entonces en el blanco? no, no, no no me hables de política la política no tiene nada que ver con esto y esto mueve nuestro mercado tanto de la construcción como de la inmobiliaria entonces en aquel momento en el CEDIN pasó algo parecido a lo que me estás preguntando así que dale a ver ¿cómo puede llegar a la gran población que hay mucha gente que tiene dinero y desea invertir pero quizás no como vos lo expresaste en tu disortación excelente en tu disortación bueno muchas gracias digamos que tiene el temor de ponerse en una construcción de que no tiene suficiente dinero o para poder comprar un departamento ¿qué puede manejar? ¿cómo llegamos a la gran masa a toda la cantidad de gente que hay y que puede ser tentada? ok acá hay una perdón yo te cuento hace muchos años hace 40 años hubo una expansión de los fondos de inversión ajá y el gobierno apoyó de tal modo que las ganancias el porcentaje de ganancias que tenía el personal jerárquico de las empresas tenía un porcentaje que podía aplicar a la compra de acciones acciones que correspondían a ese tipo de inversión mucha gente y después se vio beneficiada con la venta de esas acciones que se habían incrementado ¿cómo se separaron? te voy a contestar cuando yo hablé del CEDIN me llamaron por teléfono y me dijeron si podía ir a una reunión en la no me acuerdo ahora me llamaba la institución pero era una institución que tenía que ver con marketing y publicaciones y demás estaba naciendo todavía en el CEDIN la internet estaba estaba en pañales y lloraba y me dijeron nosotros queremos que se difunda urgente el CEDIN y tenemos pensado acá hay seis mujeres y el resto son hombres así que lo voy a decir en fútbol para todos yo me voy mirando y le dije en fútbol para todos sí, sí en fútbol para todos porque lo mira doña Rosa y lo miran todos en los entretiempos del partido me dijo usted debería preparar una cosa parecida a esta y explicarla no, le dije no, paso o sea yo no la voy a explicar pero bueno si ustedes quieren yo la preparo y que le explique a alguna persona que esté frente a la cámara en una televisión y demás en fútbol ¿qué te estoy queriendo contestar Jorge? tiene que ser masivo tiene que ser cosas masivas la gente no sabe de mercados a ver mirá te lo hago claro yo me cruzo con un ser humano en la calle y le digo hola mercado de capitales la bolsa muy bien la bolsa y la bolsa timba timba y para colmo las pocas veces dos que tuve de experiencia me decían comprar pargata voy a comprar pargata cuando yo y me compraba pargata la compraba a 20 con 32 y a los dos días estaba en 14 con 54 y le debía esperar 5 años hasta que llegara a 20 con 32 para no hacer ya que se vendía 20 con 10 la gente cree que es eso la gente cree eso quiere decir que se abre para el inmobiliario una actividad fantástica por supuesto a mi muchos inmobiliarios muchos inmobiliarios me dicen pero Eduardo como que tendría que tener la pizarra de la intermediación con inmuebles dos ambientes desambientes y del otro lado tendría que tener certificado de participación un Kramer 2020 compre cuotas parte del fondo común de inversión cerrado ¿y quién se lo explica? me dicen ¿y quién se lo explica? ¿vos? ¿yo? pero sí, vos andá a la cámara pedí un curso y te lo vamos a dar y vas a saber hacerlo es ni más ni menos que así gracias justamente perdón y complementando eso es importante tener por ahí una visión que es la siguiente ¿quién puede vender certificado de participación? pues nosotros justamente trabajamos por nuestros honorarios muy bien muy bien muy bien sí, sí, sí una vez un inmobiliario me dijo cuando yo explicaba esto lo mismo que me está diciendo me dijo al grito de dónde está la mía y le dije bueno quedate tranquilo hablé con Valentine en aquel momento le dije bueno salió la resolución todo no sé yo y Valentine ya no estaba estaba Arevalo y hablamos en la cámara inmobiliaria Arevalo el director Helman de la Comisión Nacional de Valores y yo los tres sobre la salida de esta resolución y demás ahorro en metros cuadrados y cuando terminamos todo la explicación y todo Arevalo me dice Eduardo hay un solo tema los inmobiliarios me están preguntando ¿cómo ganan? le dije eso es un tema tuyo vos sos presidente de la cámara inmobiliaria andátelo a ver al presidente de la Comisión Nacional de Valores decide que lo llame al presidente de la bolsa de comercio que es la que opera el mercado secundario y que el presidente de la bolsa cierre con la cámara inmobiliaria argentina un acuerdo donde todos los matriculados en la cámara inmobiliaria argentina en algún momento el Mucinpa no estaba en la cámara inmobiliaria argentina arman un acuerdo operador de bolsa con operador inmobiliario y le cede parte de la comisión que el operador de bolsa cobra por hacer este tipo de cosas listo no hay ningún problema todo eso se iba a hacer después en que quedó en la nada por eso te digo espero no morirme sin verlo yo quiero ver un mercado inmobiliario que se mueva con el mercado secundario de capitales y que los operadores inmobiliarios manejen el diálogo de un mercado secundario de capitales lo quiero ver así que en lo que sea y para lo que sea contá conmigo contá conmigo hemos hecho contacto hemos hecho contacto la cámara está trabajando para convertirse en entidad de referencia justamente para ese tema y se ha estado justamente conversando por el tema este de generar dentro de lo que es la comisión de nacionales de valores una figura que como solo pueden hacer los agentes operadores de la ley este tipo de transacción hay una posibilidad que se está terminando de hacer una capacitación reconocida por la CNB dada en el Instituto de Capacitación Inmobiliaria para poder operar y poder comisionar sobre esas operaciones te voy a dar los elementos que yo trabajé en aquel momento obviamente estaba el presidente de la bolsa estaba Arevalo y estaba el presidente de la comisión nacional de valores y me dijeron a ver Eduardo vos que estás en el cómo de la cosa ¿cómo lo harías? muy sencillo muy sencillo yo le permitiría a los operadores inmobiliarios colocar en su vidriera opere con nosotros los títulos y nada para van para van para van entonces saltó la bolsa me dijo pero sí no, un momentito pero un momentito ¿qué le da la bolsa a el operador inmobiliario? un talonario de minutas entonces el operador inmobiliario le dice señor Alonso entonces usted quiere comprar certificado de participación 50 certificados de participación de CRANEL 2020 50 certificados no nada y firma y sella el operador inmobiliario y le dice andate con este a el operador me sale Aldazabal porque trabajé toda la vida con él pero andá el operador de bolsa tal que a su vez el operador Aldazabal y el operador inmobiliario fulano de tal firmaron un convenio entonces lo único que está emitiendo y ahí no entra la Comisión Nacional de Valores para nada en Contralor está emitiendo una minuta entonces la persona salió de la inmobiliaria con la minuta y se fue Aldazabal y dijo esto es lo que yo compré en tal lado el operador le va a hacer la operación inmobiliaria y ahí sí entra ya el papel de compra del operador inmobiliario y sabe que tiene que comisionar a fulano de tal porque le mandó esa persona para comprar esos 35 certificados de participación y después para que todos también lo sepan nadie anda con un título abajo del brazo por la calle jamás vas a cruzar un ser humano en Florida caminando y te lo vas a chocar y se te van a caer los papeles son títulos son títulos y le vas a ayudar no vos lo único que tenés el banco de valores que es para el único que actúa y es fiduciario de fideicomiso financiero el banco de valores te va a dar lo que se llama la custodia de los títulos el operador de bolsa te dice anda al banco de valores dentro de tres días y el banco de valores te da una custodia que dice que vos sos dueño de 35 certificados ¿dónde están los 35 certificados? depositados en custodia en el banco de valores es fácil es muy fácil es muy fácil el operador de bolsa le tiene que pagar al operador inmobiliario porque le mandó al cliente con la minuta lista para que le hiciera la operación inmobiliaria es muy fácil igual hay que resolver el tema de la publicidad que está prohibido no pero eso lo dejás a la cámara eso lo dejás a la Comisión Nacional de Valores eso es un publicitar lo que no te permiten es poner lo que dijiste un cartel es lo que estamos resolviendo ese es el tema bueno sabés que si fuera yo yo que conozco bastante de todo esto yo pongo compre títulos titulice obras o securitice obras listo ya está la Comisión no me puede prohibir eso o compre metro cuadrado directamente o resolución compre metro cuadrado 8 compre metro cuadrado punto ya está y ahí lo publicitar no a ver a ver a ver cuando la gente empieza ahí lo que pasa que el vaso es muy alto viste la persona es bajita entonces no va a llegar a poder tomar no no trae una sierra cortale el vaso por acá y que tome no compliquemos porque no es complicado mientras busquemos complicar y busquemos ya mientras busquemos complicar y busquemos alguien que diga esto no se puede y esto es difícil mirá querés que te dé una cosa el operador perdón el presidente de la bolsa de comercio de Buenos Aires que venía a aquellas reuniones para sacar esa resolución me dijo un día Eduardo ¿dónde mando a capacitar los operadores de bolsa para que vendan inmuebles? y le dije a ningún lado los inmuebles los van a seguir vendiendo los operadores inmobiliarios ¿y cómo hacemos para que me coloquen los títulos? y ahí vino esto que le dije ¿te quedó? yo te lo aporto si sirve eso era lo que habíamos hecho pero Eduardo yo quería el certificado de participación tiene que ser un fideicomiso o puede ser una CRE una CRE no es más la ley la ley de la 26831 la ley prohíbe llamar el certificado de participación a algo que hagas vos privadamente como una SRE o una sociedad anónima prohíbe llamar títulos representativos esos certificados de participación y esos títulos son solamente emitidos porque son títulos públicos solamente emitidos por Comisión Nacional si vos ponés compre certificado de participación de Cramer 2020 desarrollador fulano de tal a los 10 minutos te cae la Comisión Nacional de Valores y te dicen usted está publicitando que le compren certificados de participación voy a ir a la persona certificada de participación mío son a ver certificaditos de particioncita vaya adentro no se puede o sea que no ni se te ocurra no lo intentes o sea hay un tema que hay que aprenderlo muy bien ¿quién puede hacer captación del ahorro público y quién no puede? ¿por qué? porque el ahorro público es aquel que va una persona caminando por la calle pasa por el banco el que se te ocurra pasa por el banco y mira una pizarra y dice plazo fijo pago 78% ¡epa! 78% por los pesos está haciendo captación del ahorro público ¿me entendiste? no es que yo te llamé por teléfono y te dije hola ¿querés invertir conmigo en Gravemente 20? dale que estoy largando a valor de pozo el metro cuadrado eso es privado lo otro es captación de ahorro público ¿quiénes pueden hacer captación de ahorro público? las entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y las entidades autorizadas a cotizar en bolsa por Comisión Nacional de Valores y está muy bien porque si vos no controlás la captación del ahorro público sería un escándalo ¿está? así que nunca gracias al Instituto de Capacitación Inmobiliaria de la Cámara Inmobiliaria también olvidé mencionar al Rector del Instituto a la Licenciada Marcela Cordaro que está presente así que ya muchísimas gracias y bueno la próxima va a ser el curso ya inclusivo de inversionismo ¡Gracias a todos!